Voy a introducir el tercer idioma de Mesila, castellano, porque me siento más cómoda hablando en castellano, pero ya nos vamos a arreglar en este diálogo sobre interseccionalidad y decolonialidad en América Latina. En este voy a solamente brevemente introducir y después dejar el espacio para los dos dialogantes. Mara Viveros, desgraciadamente, no puede estar con nosotros porque tenía muchas otras actividades, pero estamos muy agradecidos, Mara, que estás dispuesta a dialogar con nosotros desde Colombia. En este diálogo, las dos ponentes, o mejor dicho, dialogantes, proponen una lectura feminista, interseccional y decolonial de la situación actual latinoamericana, basándose, si lo entendí bien, en los últimos ciclos de protesta de Brasil, de Colombia, pero también de Chile, que también fue importante, y debatirán los retos y oportunidades actuales. Bueno, no voy a entrar más en el detalle porque es lo que van a hacer las dos ponentes, sino solamente presentarles brevemente y también explicarles cómo funcionará el diálogo. La idea es que primero Mara y después Flavia presentan una pequeña introducción al tema, de más o menos 20 minutos, después le damos también la oportunidad de dialogar entre ellos y al final abrimos la discusión al público. Entonces, este debate de nuestras dos dialogantes se nutre realmente de sus investigaciones científicas, pero también de su compromiso y activismo social y político, y por eso creo que las dos son realmente las personas muy indicadas a introducirnos a este tema tan urgente y importante en estas sociedades latinoamericanas por el momento. Voy a empezar con presentar a Flavia Ríos, intentando ahora hablar por tuñol. Flavia es socióloga, profesora de la Universidad Federal Fluminense y pesquisadora en esta universidad de un programa de negro, es que se llama, y también forma parte del CEBRAP y ahí también está en un programa de pesquisa sobre el AFL. Coordina muchos proyectos importantes sobre este tema, por ejemplo, está en la gestión de la igualdad racial y políticas inclusivas en la área de educación y trabajo, en el municipio de Niterói, y también tiene otro proyecto, Origins y Destinos, una avaliacción de la política de cotas universitarias y sus efectos en el mercado de trabajo. Entonces, trabajo y educación son dos campos muy importantes de su investigación. También está en un comité científico que investiga sobre las responsabilidades de empresas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Somente esto para sus proyectos más interesantes, importantes. Entre sus libros destaca uno que es coordinadora de los negros en las ciudades brasileñas de 2018 y en 2020 salió por un feminismo afro-latinoamericano, que también es directamente importante para nuestro tema. Y también, creo que los brasileños tal vez saben que es columnista de asuntos políticos de la revista Piauí. Bueno, entonces, como decía, Flavia reúne investigaciones científicas con un compromiso social y político muy sólido. Ahora pasamos a Flavia, a Mara Viveros Vigoya, las presento las dos juntos porque creo que es mejor. Mara es doctora en Antropología por la Ecole des Altitudes en Sciences Sociales en París y ahora es profesora titular en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros más importante, sus trabajos se desarrollan en la Escuela de Estudios de Género, de la cual ha sido directora en más que una ocasión. Su trayectoria como investigadora y docente ha estado guiado por un proyecto feminista crítico, tanto en su dimensión teórica como también política y ética. También ha participado en varias instituciones importantes de organización de las ciencias. Por ejemplo, ha estado en la Escuela de Sociedad Sociales en Princeton y también ha estado presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Sus áreas actuales de interés son las clases medias negras en Colombia, las ideologías y prácticas antiracistas y las intersecciones entre clase, género, sexual y raza y su dinámica en las sociedades latinoamericanas. Brevemente, algunas de sus publicaciones más importantes, es autora de El oxímoron de las clases medias negras, movilidad social y interseccionalidad, que salió en 2021. Después tiene un libro, que yo tengo el título en francés y en portugués, no sé si también existe en castellano, pero menciono el título en portugués, Ascores la masculinidad, que salió en Río de Janeiro en 2018. Y, por último, es editora de una obra, Black Feminism, Critical Theory, Violence and Racism, Conversaciones entre Angela Davis y Gina Dent. Bueno, tanto esto para presentar y Mara, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Bárbara, por esta presentación. Quiero comenzar agradeciéndote la invitación y también doy un saludo a todas, todos y todes, ustedes reunidos justamente en este encuentro anual de Mesila. Bueno, tal como lo señaló Bárbara, vamos a trabajar la relación entre interseccionalidad y decolonialidad en la actual coyuntura política latinoamericana, pero a partir de un debate feminista. Bueno, entonces nos vamos a referir a algunas dificultades, retos y aperturas que ofrece el momento político actual en países como Brasil, Chile y Colombia, donde las revueltas sociales han desencadenado profundos cambios institucionales, aunque difieren en cada país. En Chile y Colombia, la ola de protesta llevó a que los actores sociales que luchan contra las desigualdades sociales y reclaman una renovación y radicalización de la democracia, logren una importante representación en la política institucional. Mientras tanto, en Brasil, las movilizaciones sociales culminaron con el fortalecimiento de la lucha por la representación política de actores con poco aprecio por la democracia en un contexto de auge de la extrema derecha. A partir de una muy breve discusión de esos tres casos, voy a analizar por una parte del nuevo lugar que ocupan las mujeres feministas en su gran diversidad como interlocutoras habilitadas para negociar sus demandas con el Estado. Y me voy a referir después al giro interseccional, comunitario y descolonial de las agendas políticas del feminismo, que ahora articula sus demandas históricas a nuevos cuestionamientos, el de las relaciones de poder y dominación que están basadas en clase, género, raza, etnia y sexualidad, y el de la relación desigual entre cosmovisiones y epistemologías que orientan los proyectos económicos, políticos y sociales en curso. Voy a comenzar hablando de la interseccionalidad política del feminismo ladino-amefricano. Un aspecto que distingue las nuevas movilizaciones feministas es su fortalecimiento como movimiento social en medio del debilitamiento de otros movimientos sociales como el movimiento obrero o el movimiento sindical que han sido objeto de embates sin precedentes por parte del neoliberalismo. Mientras en muchos países el feminismo se ha ido convirtiendo en la bandera de todo el movimiento social, en otros países los diferentes movimientos han entendido la importancia del feminismo como un movimiento político aliado central, conscientes de sus aportes a sus distintas luchas y a sus diversos repertorios de acción política. El giro interseccional, comunitario y descolonial que han dado las agendas políticas del feminismo han logrado que las mujeres, en su amplio espectro, ocupen un nuevo lugar como interlocutoras habilitadas para negociar sus demandas con el Estado. Esto sucedió en Chile durante la revuelta social que tuvo lugar entre octubre de 2019 y marzo de 2020 en la cual dos movimientos, por una parte el movimiento estudiantil y por el otro el movimiento feminista adquirieron un carácter protagónico definiendo incluso el perfil de los acontecimientos. El proceso constituyente chileno que surgió de la crisis y del estallido social de 2019 representó una oportunidad de hacer visibles y audibles temas sociales muy importantes que habían sido postergados por largo tiempo. Y en esta causa, jugaron un papel determinante las organizaciones feministas y las mujeres que participaron en distintos movimientos sociales, ecologistas, regionalistas, etc. La paridad de género fue uno de los elementos centrales del proceso constituyente. No solo la mitad de la convención la conformaron mujeres, sino que fue presidida por dos líderes mujeres elegidas en votación directa. Elisa Loncón, una académica mapuche, lingüista y activista por los pueblos indígenas y María Elisa Quinteros, investigadora en epidemiología ambiental, perinatal y reproductiva. Ambas representantes de sectores tradicionalmente excluidos y portadoras de decenios de luchas que buscaron incorporar en los principios, en los derechos y las normas del nuevo texto constitucional. Uno de los principales logros del movimiento feminista en este proceso fue la incorporación en el texto constitucional de una estricta paridad como un valor transversal en prácticamente todos los ámbitos de la ley y del funcionamiento del Estado. Por otra parte, la inclusión de las disidencias sexogenéricas en el texto y el protagonismo que éstas tuvieron durante el inicio del proceso repercutieron en que desde muy temprano la paridad de género fuera definida como una paridad inclusiva y no binaria. Esta experiencia inauguró una nueva etapa para la participación política de las mujeres y las disidencias sexogenéricas como interlocutoras habilitadas. Por otra parte, el movimiento feminista vinculó sus demandas históricas al cuestionamiento en las relaciones de poder y dominación basadas en clase, género, raza y, como decía anteriormente, en esas jerarquías entre cosmovisiones y epistemologías occidentales y no occidentales. Más allá del resultado del plebiscito que no refrendó el acuerdo, como lo sabemos, con la propuesta de constitución política de la República, que fue redactada por la Convención Constitucional, hoy se pueden constatar, en todo caso, muchas ganancias políticas y culturales de ese proceso. La paridad, los derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, y además los derechos de los pueblos indígenas, hacen parte hoy de una nueva conciencia política. Y en el léxico cotidiano chileno, se han ido incorporando términos como el trabajo de cuidado y conceptos como el derecho de la naturaleza. Además, se instaló el lenguaje inclusivo. A la par, las reivindicaciones de la centralidad de la vida en el nuevo pacto social y del derecho al buen vivir han cobrado total legitimidad. Pasemos rápidamente al caso brasilero, donde algunas investigaciones, como las que ha realizado Flavia Ríos, señalan el surgimiento de una nueva generación de activismo feminista, que es portador de un lenguaje contestatario, que expresa con claridad las articulaciones entre feminismo y antirracismo en la esfera pública, con miras a problematizar las múltiples formas de opresión social. Para las mujeres negras brasileras, que no habían sido completamente, realmente que no habían sido incluidas ni por el movimiento feminista ni por el movimiento negro, la perspectiva interseccional les ha brindado un territorio de pertenencia, una categoría de identidad política, colectiva y un lugar de enunciación seguro para sus luchas y participación política. La creciente participación de las mujeres negras en las disputas electorales ha cambiado sus perspectivas sobre el quehacer político nacional y ha mostrado la necesidad de aumentar su número en los espacios de toma de decisiones, conscientes de que una mayor participación política es también una forma de combatir la violencia institucional y de posicionar en el debate político temas como el combate al racismo, el sexismo y otras opresiones que impregnan sus vidas. Así, en la actual contienda electoral por la presidencia, el Senado y las cámaras legislativas, se desarrollaron plataformas como por ejemplo Estamos Prontas, lideradas por el movimiento Mujeres Negras Deciden y el Instituto Marielle Fram, para promover más mujeres negras en espacios de poder y toma de decisiones, buscando demostrar que votar por mujeres negras traía consigo un beneficio colectivo. Estas plataformas han buscado reunir a distintos agentes políticos desconsiderados tradicionalmente como las mujeres, las personas negras y LGBTQ+, indígenas, personas en situación de discapacidad, entre otras, en torno a un proyecto de futuro liderado por las mujeres negras como parte fundamental del proceso de incorporar sus demandas en las agendas de todas las esferas del poder. A través de iniciativas como estas, la experiencia micropolítica de base que tienen las mujeres negras en todos los territorios vulnerables y en los sectores sociales menos favorecidos por las políticas públicas actuales, se han convertido en un poderoso lugar de enunciación político para pensar otros futuros posibles. Por supuesto, el alcance de estos logros recientes en un contexto político con una fuerte presencia de la extrema derecha y además mucha incertidumbre frente a la gobernabilidad del país en un entorno muy polarizado, está muy amenazado. Y es por esta misma razón que urge fortalecer la disciplina de la esperanza para socavar los miedos que se han instalado en las calles y en los espacios públicos. Pasemos ahora a hablar de Colombia. Aquí, como en Chile y en Brasil, las mujeres empobrecidas, campesinas y racializadas en desventaja han buscado tramitar públicamente las demandas que corresponden a sus experiencias específicas. Lo han hecho en el marco de la firma del Acuerdo de Paz que tuvo lugar en 2016, en medio de los múltiples escollos y violencias que ha enfrentado su implementación. En las protestas de 2019, en la crisis que generó la pandemia del COVID-19 y en el estallido social en 2021. Su forma de hacer política en estos contextos ha sido más pragmática que principista, de proximidad y no de escritorio. Se han mostrado interesadas en la resolución de los problemas cotidianos que aseguran el sostenimiento de la vida. Al mismo tiempo, y por la pregnancia que tiene la violencia en la dinámica social colombiana, muchas de sus demandas han conectado las violencias domésticas con la violencia económica, laboral, institucional, policial, racista, ecocida y epistemicida. A la luz del momento actual, sus reivindicaciones de justicia entretegen las luchas contra el empobrecimiento, la desterritorialización, el racismo, el sexismo y la defensa de la vida de líderes y lideresas sociales amenazadas por los actores de los distintos conflictos armados que todavía siguen vigentes en Colombia. Por otra parte, aunque la participación de mujeres en el Congreso se acerca al 30%, nueve puntos más que hace cuatro años, Colombia sigue siendo un país con poca representación de mujeres en muchos niveles del gobierno y casi ninguna por parte de las mujeres afrodescendientes e indígenas. Además, éstas se han visto afectadas de manera desproporcionada por todas las formas de violencia derivadas del conflicto armado. En ese contexto, el hecho de que Colombia tenga por primera vez una vicepresidenta negra y dos mujeres indígenas en altos cargos del gobierno como son la embajada ante la ONU en Nueva York y la dirección de la unidad de víctimas es digno de mención. Durante la pasada que entiende electoral, las propuestas políticas de la vicepresidenta Francia Márquez, si bien recogían las banderas de su lucha social y los problemas que enfrenta en su territorio la comunidad negra de la que ella proviene, encontraron resonancia en grupos sociales muy diversos como las mujeres, las personas LGBTIQ, les jóvenes, les artistes, los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Gran parte del arraigo político de su propuesta ha residido en su capacidad de utilizar toda la potencialidad de una apuesta interseccional para generar conexiones entre un pensamiento situado y anclado en realidades y demandas muy específicas y un proyecto que responde a las inquietudes generales que plantea la profunda crisis socioeconómica, ecológica y del modo de existencia que enfrenta el planeta. Esto sigue expresándose en todas sus actividades y discursos como el que hizo recientemente durante la ceremonia en que el secretario de los Estados Unidos formalizó el apoyo de su país a la implementación integral del capítulo étnico del acuerdo de paz de 2016 que es hoy uno de los capítulos más rezagados en su ejecución. Sin embargo, vale la pena señalar que detrás de ese acto protocolario hay toda una historia de esfuerzo y constancia de lideresas y líderes de organizaciones afro e indígenas para hacer que el Estado colombiano y las FARC reconocieran sus reivindicaciones en el acuerdo de paz. Estos logros del presente no se hicieron de un día para otro y por eso es importante rastrear en ellos los vínculos que tienen con las transformaciones que ha sufrido el feminismo y los movimientos de mujeres en este milenio al incorporar en su agenda demandas que lo conectan con luchas que hasta entonces no habían hecho parte de sus reivindicaciones históricas. Un elemento a tener en cuenta para explicar las orientaciones de estos nuevos feminismos en la rápida circulación que tuvo la categoría interseccionalidad no solo en el ámbito académico sino también en organismos internacionales en ONGs y en el movimiento social después de la conferencia mundial contra el racismo la discriminación racial la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que tuvo lugar en Durban en Sudáfrica en 2001. Esta noción la interseccionalidad convertida en una referencia académica estándar cuya impronta política original anclada en las luchas históricas libradas por las mujeres negras estadounidenses pero también brasileñas uruguayas y caribeñas se fue desdibujando. Sin embargo ha adquirido nuevos significados podríamos decir en cierto modo que se ha reinventado pero lo ha hecho por fuera del perímetro institucional estatal académico o de las organizaciones no gubernamentales lo ha hecho en la calle y en resonancia con las luchas de distintos movimientos sociales donde lo que está en juego hoy no es tanto la interseccionalidad de las identidades o de las categorías sino la interseccionalidad de las luchas en una región en la que ha sido muy difícil reconocer el racismo por el arraigo que sigue teniendo el relato del mestizaje latinoamericano como garante primordial de la ausencia del racismo pese a las transformaciones discursivas que trajeron tanto el multiculturalismo como la interculturalidad la interseccionalidad como perspectiva ha puesto de presente la centralidad de la raza en su ordenamiento social y sexual no se puede obviar por ejemplo que en América Latina la racialización ha sido transversal a las fronteras de clase y ha incorporado las desigualdades socioeconómicas en categorizaciones pigmentocráticas tampoco se puede ignorar que detrás del mestizaje se oculta siempre un dominio racial fundado en un control de la sexualidad construida en un marco de relaciones de género asimétricas y además debemos tener en cuenta que la experiencia del privilegio racial pero también del racismo varían según líneas de género y sexualidad la apropiación de un pensamiento y una práctica interseccional ha traído la posibilidad de comprender y asumir que el racismo está estrechamente emparentado con el eurocentrismo y que los ordenamientos raciales modernos la blanquidad o la blanquitud sigue oficiando como referente universal que sirve como punto cero de absoluta positividad a partir del cual se evalúa el resto de las designaciones de civilización cultura e identidad la comprensión de las opresiones de clase género sexualidad etnicidad y raza pero también de mundos y cosmovisiones como un entramado indisociable y la necesidad de combatirlas conjuntamente ha sido el punto de encuentro clave entre muchas de las nuevas propuestas políticas feministas en su gran diversidad para las cuales el feminismo es inconcebible sin la pluralidad de sus voces hoy el feminismo ya no se concibe como una apuesta con un objetivo específico que sería combatir la opresión basada en género hoy se piensa como un proyecto teórico político y ético que busca afirmar que la justicia es indivisible como solía afirmar la maestra poeta ensayista y activista caribeño estadounidense June Jordan en la última década la crítica del racismo y a los efectos del colonialismo y la colonialidad en la vida de las mujeres racizadas se ha ido articulando de manera más clara a la propuesta feminista tanto en términos teóricos como políticos como lo expresan numerosas publicaciones realizadas en este periodo de distinta manera cada una de ellas ha buscado contribuir a la tarea crítica de ese feminismo hegemónico que se caracteriza por ser eurocéntrico urbano de clase media y autocontenido en los espacios universitarios en muchas de esas publicaciones se postura la importancia de complejizar perdón en muchas de esas publicaciones se postura la importancia de complejizar la comprensión del sujeto político del feminismo y se ha puesto en evidencia la impronta que ha dejado en el feminismo latinoamericano contemporáneo la contribución del feminismo comunitario desarrollado en forma simultánea e independiente en Bolivia y en Guatemala las propuestas de esos nuevos feminismos se enfatizan el hecho de que sus luchas son colectivas y no individuales expresando una forma distintiva de entender y de hacer política en la cual la totalidad de sus relaciones sociales se expresa en una sola lucha porque ya no se trata de elegir entre sus derechos como mujeres y su lealtad a sus grupos etnico-raciales de pertenencia sino de anclar el respeto a sus derechos como mujeres en toda su diversidad en sus luchas colectivas para que tanto hombres como mujeres los defiendan se trata de vincular la defensa de esos derechos a luchas más generales de sus comunidades como la resistencia contra el desarrollo neoliberal y sus megaproyectos o la exigencia de que se respeten sus modos de vida y cosmovisiones elaboradas a partir de la comprensión de la interdependencia constitutiva del mundo humano y no humano en resumen estas nuevas propuestas apuntan no solo a descolonizar el feminismo sino a encontrar modos de vida alternativos a los impuestos por el sistema capitalista y anclajes comunitarios en todas las dimensiones de la vida subrayando además la imbricación entre cuerpos territorio y tierra el concepto de territorio cuerpo expresa la potencialidad de una geografía imaginaria y de un lugar de enunciación desde el cual los feminismos latinoamericanos pueden exigir la descolonización como una dimensión práctica e inseparable de la despatriarcalización también pueden articular la defensa del cuerpo territorio y del territorio tierra y luchar al mismo tiempo contra el extractivismo transnacional el despojo territorial y la crisis ecológica y contra las violencias sexuales los feminicidios crecientes y la violencia dirigida hacia las mujeres lideresas medioambientales esta caracterización de lo que he llamado el giro interseccional comunitario y descolonial del feminismo ladino-amefricano ha puesto en evidencia por una parte la potencialidad política del feminismo contemporáneo pero por otra la necesidad de seguir profundizándola a partir de una perspectiva de relacionalidad radical el feminismo como proyecto teórico político y ético solo puede lograr desestabilizar los dualismos sobre los cuales están fundados tanto el pensamiento moderno como el quehacer político que se deriva de él desde una posición radicalmente relacionada un enfoque que permita superar esos dualismos que oponen mente-cuerpo razón y emoción humanidad y naturaleza hechos y valores masculino y femenino y que además fragmentan los sujetos políticos de los movimientos sociales y sus demandas como si fueran compartimentos estancos he hecho alusión al modo en que lo colectivo se ha convertido en condición de posibilidad para la interseccionalidad ya no únicamente como un entramado de interrelaciones entre distintos ejes de desigualdad sino también de respuestas y de luchas contra esas formas imbricadas de opresión y violencia esta conexión entre luchas diversas no ha sido ni espontánea ni natural y por el contrario durante mucho tiempo el feminismo institucional y académico en las disociado el entramado de estas luchas se arraiga en un espacio que va más allá de la frontera del estado nación y vincula los territorios de resistencia comunes que están creando las prácticas feministas interseccionales comunitarias y descoloniales a lo largo y ancho de nuestra méfrica ladina se arraiga en las demandas concretas de las mujeres y las disidencias sexogenéricas por la defensa del territorio la autonomía del cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos en sus luchas contra los proyectos extractivistas los feminicidios y las violencias de género en todas sus manifestaciones en sus reclamos de despenalización o legalización del aborto y la gratuidad y la gratuidad de la educación y sus denuncias del uso de agrotóxicos del neoliberalismo financiero extractivista del acoso sexual en las universidades y de la misoginia en los espacios virtuales plantear un horizonte común que articula distintos movimientos sociales transformadores sigue siendo esencial para transmitir la idea de que al menos en algunas ocasiones estas alianzas convergencias o encuentros políticos pueden lograr erosionar unas estructuras de opresión y devastación que parecerían estar blindadas en medio de las dificultades de las tensiones y amenazas que caracterizan el momento actual en América Latina el movimiento feminista sigue siendo una fuente de esperanza pero no como un programa por hacer sino como un modo de reexistencia que se densifica cotidianamente cualificando cada situación concreta un modo de reexistencia que puede hacer mella en la estabilidad de un modo de gobierno que articula orgánicamente capitalismo racismo y patriarcado y que convierte los cuerpos feminizados y racizados en objetivos de guerra un movimiento que si bien no siempre logra derribar a los tiranos que enarbolan discursos antiderechos conservadores misóginos racistas y antiambientalistas al menos los hace temblar por lo menos eso es lo que esperamos muchas gracias muchas gracias Mara también para darnos un poco de optimismo en esta situación que realmente lo necesitamos mucho bueno paso la palabra directamente gracias 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 a Mara ver a ver gente boa tarde a todas todos voy a hablar un poco más próxima Mara escuta sim Primero, agradecer imensamente la oportunidad de estar aquí en el IEB, en un nuevo prédio. Estoy súper contento de que el IEB haya se reorganizado aquí en este espacio. Para hablar aquí en la Universidad de São Paulo, es siempre una gran alegría, porque soy formada en esta casa, y es como también estar de vuelta en casa. El IEB también es siempre una institución muy receptora, un lugar donde nos pesquizamos y estudamos. Yo mismo, en mi doutorado, trabajé mucho en las bibliotecas del IEB, en los acervos. Mis alumnos también vieron aquí estudar. Entonces, es una alegría muy grande estar aquí. Quiero cumprimentar a mi querida Mara Viveiros, que es una alegría. Neste año ya estuvimos en algunas mesas conversando sobre este tema tan importante, sobre decolonialidad, sobre interseccionalidad. Quiero cumprimentar a Bárbara y agradecer por la oportunidad de la nuestra conversa, de mediar este debate. Y también agradecer a todas las personas que están aquí presentes con nosotros para este diálogo. A Mara hizo una palabra crítica, analítica, y terminó con una palabra otimista. Y yo estoy contenta por eso, Mara, porque nuestro momento actual es un momento bastante dramático aquí en Brasil. Y, infelizmente, probablemente también no voy terminar con este otimismo, pero estoy contenta de haber sido precedida por esta palabra tan importante y fuerte de Mara Viveiros. Nos conversamos mucho para hacer esta exposición, a Mara y yo, algún tiempo, también para esta exposición del Mesila, que agradezco mucho al profesor Sérgio Costa por el convito, por la interlocución, y toda la equipe en la conversación con nosotros. Y mi abordaje aquí que envolve discutir a temática da decolonialidad, da interseccionalidad, moviendo un poco a producción académica y un modo como estas concepciones, estas teorías se han entrado en la producción latinoamericana, o forjado, produzido por la producción latinoamericana, y sus impactos sobre la concepción, la construcción y el desarrollo de la idea de racismo en la región, que es el tema sobre el cual me debrucé y me debruzo hace algunos años. Entonces, en esta comunicación, me dedicarei a mostrar las mudancias substantivas que el concepto de racismo viveu en el contexto latinoamericano, revisando las teorías sobre este tema y mostrando el papel de las abordajes interseccionales y decoloniais para su desarrollo. En la sequencia, presentarei un poco o caso brasileiro, mostrando en breves linhas transformaciones progressistas recentes y los movimientos de backlash de los últimos años, los movimientos reaccionarios y, sobre todo, los impactos que esto tiene sobre estas transformaciones. El giro decolonial interseccional en América Latina tuvo varios efeitos en el debate académico, público y en las luchas sociales. Un de estos efeitos respecto a propia forma como tema o tema o teorías sobre racismo passaron a ser encaradas por las sociedades latinoamericanas y, aún también, aún que existan grandes diferencias entre ellas, pero también no que dice respecto a las formas y concepciones más recientes sobre los Estados nacionales. Notable es como el debate académico fue se modificando a lo largo de estas décadas, cediendo lugar para nuevas interpretacciones impulsionadas por las teorías críticas y emergentes del final del siglo XX. Mostrarei que el tema del racismo fue ganando centralidad y tornó la categoría incontornable para los estudos de la región y esta fue una de las mayores adquisiciones para el debate académico de la actualidad en este contexto. El tema del racismo en América Latina tiene sido fortemente marcado por análisis de las ideologías nacionais. Estas interpretações seguen siendo producidas en las propias las latinoamericanas, pero también una producción de fuera de América Latina, sea de los Estados Unidos, de Europa. Entonces, esta idea de estudar el racismo por la perspectiva de las ideologías nacionas, incluyendo ahí, ciertamente, a problemática de superación de la escravidión y los impactos que eso... los impactos de los regimientos diversos de escravidión en América Latina, pero también las ideologías comunes, como la ideología de miscigenación y de embranquecimiento. Por otro lado, la producción académica, crítica, concilió la idea de racismo a formación del capitalismo moderno en la región, especialmente en los estudos de las clases sociales. Durante la primera década, metad del século XX, los proyectos de construcción de la nación tuvieron una visión bastante positiva de la mezcla racial y procurando hacer el masticio, el símbolo regional latinoamericano. Además de eso, proyectos de abranqueamiento para la población estaban también en curso en toda la región, como expresos en las políticas de inmigración que favorecieron la entrada de los inmigrantes europeos y negaba o prejudicaba la entrada de inmigrantes de otras nacionalidades o regiones mundiais como a Ásia o África, países africanos. Neste contexto, identifica-se un paradoxo en la formación latinoamericana que es la existencia o a coexistencia de las desigualdades raciais y las ideologías de convívio o convialidad racial. Apesar de este padrón histórico, nos últimos 40 años las reformas democráticas y constitucionales bien como la organización de los movimientos sociales desafiaran y trouxeran y elevaron para el plano público este paradoxo. Algunos processos sociales pueden estar perdón algunos processos sociales tienen mudado la reflexión sobre el paradigma de la miscigenación traziendo a tono el problema del reconocimiento social del racismo. Aquí salientamos la expansión de las organizaciones políticas negras e indígenas que criticaron la perspectiva de la democracia racial que es común en muchos de estos países latinoamericanos. Como consecuencia fueron implementadas en respuesta a estos procesos y como consecuencia fueron implementadas políticas públicas que visaron mitigar desigualdades raciais especialmente garantiendo la inclusión de personas indígenas y negras en los estados nacionais. Así, las últimas cuatro décadas construyeron la percepción de que el racismo no sería más un problema episodico específico o del cotidiano de interacciones face a face en ciertos grupos mas un problema más estructural envolviendo la formación del Estado nacional envolviendo las desigualdades económicas y políticas del país. De esta forma el problema del racismo ha sido explicado por sus dimensiones estructurales y interseccionales conforme la profesora Mara Viveiros presentó aquí en este momento en esta exposición. Consequentemente estas últimas décadas también mudaron la forma como los estudiosos y activistas políticos pasaron a explicar el racismo incluyendo reflexiones epistemológicas en el campo de las ciudades sociales. De hecho dos paradigmas ganaron importancia en el debate académico que son estos dos paradigmas que estamos a tratar aquí que no necesariamente son paradigmas que convergen en el debate aunque Mara y yo intentamos hacer un esfuerzo grande en trabajar la discusión o las teorías interseccionales y decoloniais y otras intelectuales latinoamericanas especialmente. El impacto de estas concepciones transformaron definitivamente el modo como hemos trabajado el racismo de modo que si antes la producción académica se concentraba en una idea de que el racismo era un fenómeno cordial o sutil o puramente subjetivo él entra al debate público como un problema sistémico como un problema que envolve a lenguaje da expressión as formas de expressar e también as hierarquías organizacionais y económicas en los países latinoamericanos los procesos de formación de las identidades nacionales reforzaron la concepción de que los estados latinoamericanos serían apesar de sus diversidades de formación possuyerían identidades monocultural baseadas en esta idea de mestiçaje marginalizando muchos grupos especialmente las diversidades indígenas y de origen africanas en nuestro continente como como apresentado por muchos intelectuales de la región las elites brasileiras mas también otras elites latinoamericanas trataron de introducir un ideal liberal pero que en realidad subjugaban grupos sociales étnicos a las cuestiones europeas desde el punto de vista de la representación de sí desde el punto de vista de la producción de conocimiento y desde el punto de vista de una idea de formar nuevas civilizaciones en las regiones latinoamericanas lo que creó ciertamente una idea de que estos países terían sus formaciones nacionas muy marcadas por la construcción de esta miscigenación como una contribución que la región daría para el mundo una idea de convivialidad en el mundo sería marcada por esta experiencia nuestra de miscigenación de la posibilidad de conviviencia con grupos diversos grupos estos que até passaron por grandes violencias en el sistema escravista estas transformaciones en el debate público latinoamericano fueron marcadas también o pueden ser identificadas en las no tan recientes reformas constitucionales a Amara estaba hablando recentemente del Chile aquí pero voy retratar un poco las reformas del final del século XX y aquellas que se deran especialmente en el inicio del século XXI el debate sobre el racismo latinoamericano mudó de patamar político cuando como fue notado por Hucker por Pachel por Rodrigues Salvidal sobre la temática especificamente en los años 80 y 90 cuando las nuevas constituciones pasaron a reconocer el racismo en diferentes niveles destacamos dos factores que possibilitaron esta construcción una de ellas es el reconocimiento de las poblaciones indígenas como sujetos como grupos subnacionales o nações indígenas en las nacionalidades latinoamericanas las otras dicen respecto al reconocimiento de las tierras quilombolas al reconocimiento de nuevos sujetos de derechos en la región que también favoreció el debate sobre el racismo en las regiones rurales y no solamente en las regiones urbanas donde el debate sobre la y racismo ganó más centralidad en el Brasil del siglo XX y también del siglo XXI en el plan internacional un destaque para toda la región fueron las conferencias preparatórias para la conferencia mundial contra el racismo y discriminación racial y xenofobia y formas correlatas de intolerancia en Durban para esta mobilización muchos países latinoamericanos tuvieron destaque o Brasil en particular y en ella tuvimos los esfuerzos grandes de la embajada brasileña pero también de las organizaciones internacionales para tornar el racismo y los ativos políticos locales y las políticas públicas que viesse a generar profundas transformaciones y enfrentamientos contra el racismo desigualdades y formas de xenofobia en estos países entonces así punto importante estoy pasando aquí un poquito para poder tener tiempo para poder poder tener tiempo de conversar con la Mara estas transformaciones que nos vimos do punto de vista más formal y del punto de vista de la relación que el país o Brasil no caso tuvo en conjunto con los países latinoamericanos permitieron mudancias significativas en un contexto en que la democracia brasileña estaba más fortalecida en un contexto en que los movimientos sociales estaban más articulados en la construcción de un Estado nacional plurietnico pluricultural y es en ese contexto que nos marcamos un momento fuerte de nuestro progressismo y todo que Mara traece en términos de reflexión una parte de lo que Mara traece en términos de reflexión nos garantió a ascensión de políticas a promoción de políticas que tenían como objetivo el enfrentamiento destas desigualdades en este sentido una transformación muy significativa que el Brasil fue fue desrespeito a inclusión de grupos subrepresentados que vivían con desigualdades en desigualdades profundas en particular las populaciones afrodescendentes son con las políticas de acción afirmativas que son resultantes de esas acción que venían de la conferencia de Durban y también de las instituciones universitarias brasileñas que tuvimos en la primera década del siglo XXI una transformación bastante significativa un curso de transformación bastante significativa en torno del enfrentamiento de las desigualdades en el ensino superior vale destacar por ejemplo conforme fue presentado por la Pesquisa Nacional por amostra de domicílio contínua que es la PNAD brasileña una agencia de pesquisa ligada a IBGE que produce el censo que está en curso en Brasil hoy en atraso que a partir de 2019 las mudancias del ensino superior fueron tan significativas que ya se vía una posibilidad en muchas de las carreras y en muchos de los cursos brasileños de ensino público una presencia igual de personas negras y blancas en el sistema universitario algo que era inimaginable en el Brasil del siglo XX la misma transformación o ritmo en un ritmo diferente se vio también con la presencia indígena la presencia indígena en el sistema universitario brasileño más que quintuplicó desde las políticas de ación afirmativa esto es un elemento muy importante así como la presencia de las poblaciones quilombolas esto tuvo un impacto muy significativo y también del punto de vista del debate de la decolonialidad y de la interseccionalidad también recientemente nos hicimos un estudio sobre la presencia de la población LGBTQI+, personas gays lérisplicas trans transgéneros travestis en las universidades y de la interseccionalidad no mundo europeo norteamericano de producción académica de bibliografía de autores de pensadores de varias regiões do globo especialmente da própria América Latina dos países africanos y brasileños también para quien no Brasil es común que se pase por un curso de graduación sin estudar brasileños sin estudar pensadores brasileños entonces la temática de la decolonialidad tiene ganado centralidad en el mundo universitario a partir también de estas reivindicaciones de estudiantes de nuevas gerações que tem reivindicado poder dialogar e establecer una reflexión a partir de otros referenciais no eurocéntricos o en diálogo con la producción europea o estadounidense sin que no tenham la posibilidad de dialogar y hasta de conocer los autores de la propia región este es un punto bastante significativo y un punto significativo de estas transformaciones en el mundo de la producción de conocimiento también es respecto a entrada de estos perfiles LGBTQIA+, que también han traído debate sobre sexualidad y desfaziendo de las teorías más tradicionales sobre género en la región entonces este es un elemento que yo creo el vetor más significativo de la interseccionalidad y de la decolonialidad todavía que en fase muy incipiente muy muy matura yo diría aún se hace presente especialmente en estas instituciones universitarias brasileñas especialmente públicas donde se experimentó como laboratorio esto todo que a Mara refletió aquí sobre las posibilidades esperanzas que estas teorías trazem lembrando como Mara presentó que tanto as teorías decoloniais como interseccionais são teorías sistémicas que tendem a fazer diagnósticos da realidade social mas también tem ese compromiso com a transformación social conforme Patricia Hill Collins define as teorías críticas dos finais do século XX elas trazem como característica esa dupla dimensión de hacer un diagnóstico sistémico da realidad social al mismo tiempo que propor transformaciones sociales que es eso que vimos a Mara esbozando aquí en su reflexión sobre un feminismo decolonial comunitario interseccional entonces si de un lado podemos identificar estas transformaciones estructurales por ejemplo en los espacios de producción de conocimiento en Brasil pero también en la región de América Latina en sus formas muy diversas ese mismo efeito no hemos conseguido producir en la misma proporción o con los mismos efeitos en otros espacios de la vida social como por ejemplo en la vida política aunque Mara tenga acentuado mucho significativamente el crecimiento de la politización de los movimientos sociales y de nuevas generaciones como también estudé en esta última década la politización de nuevos agentes sociales de la temática de la racialización de la racismo que en el campo de estos debates decoloniais e interseccionales han ganado mucha fuerza en la lenguaje política de los ativismos este poder discursivo no tiene se transformado efectivamente en un poder político decisório aunque ciertos agentes ciertos grupos minoritarios tengan conseguido se destacar en la política institucional en esta actualidad en este contexto actual mucho más que vimos con el proceso de transición de la dictadura militar para las democracias aquí en América Latina y en Brasil en particular y ahí cabe refletir un poco sobre algunos limites nos hemos hablado bastante aquí de las esperanzas y del poder transformador que las teorías decoloniais e interseccionales trazem pero yo pienso que la realidad brasileña puede nos servir también como un contraponto o como un laboratorio o Brasil gosta de ser laboratorio yo creo eso péssimo pero el Brasil ha sido de hecho un laboratorio para pensar hoy América Latina en un contexto de este giro decolonial pero en un lugar desprivilegiado negativamente posicionado en la región ya estoy terminando así Mara presentó muy bien que este crecimiento del debate de la problemática de la racialización del deslocamiento del racismo en la región del propio feminismo él esbarra hoy en América Latina como un todo pero en Brasil en particular con ascenso de la extrema direita y su fuerte capilarización y su capacidad de institucionalización política amenazando y colocando en peligro yo diría no solo la democracia en Brasil pero la democracia en la región toda sobre el régimen de la extrema direita muchas de estas conquistas que se han pasaron a estar y ya están directamente amenazadas el propio debate sobre decolonialidad e interseccionalidad temas como la diversidad étnica racial de género y sexualidad fueron capturados y hasta secuestrados por la extrema direita la realidad brasileña trae evidencias de grupos o mismo la lenguaje que los movimientos sociales trouxeran como lenguaje libertadora como lenguaje de transformación social fueron también no exclusivamente pero también incorporados por la extrema direita no a toa nos nuestros últimos resultados eleitorais a extrema direita conseguiu se posicionar melhor do punto de vista da representación das personas especialmente mujeres y negros no parlamento y eso acende una inquietación una pregunta una interrogación para nosotros analistas no que dice respecto a presencia das reflexiones y las teorías interseccionales y decoloniales en contextos en que no existe la democracia está en riesco yo creo yo creo que ese que es el tema en perigo o en frangalos poderíamos o en proceso de desdemocratización entonces diferentemente de los contextos presentados por la maraviveiros tanto da colombia que con sus dilemas los sus marcos históricos su enfrentamiento histórico con guerra con más de 60 años guerrilhas y ese enfrentamiento y ese desafío que el debate decolonial interseccional trae por medio de figuras como Francia Marques por ejemplo o mismo no Chile con todo el debate sobre despatriarcalización como en Bolivia también el Brasil vive un camino absolutamente opuesto la movimentación aquí es por la repatriación que nunca fue despatriarcalizado pero el fortalecimiento del patriarcado el fortalecimiento del racismo el fortalecimiento de las desigualdades de clase y es frente a eso que estamos nos moviendo moviendo discursos conservadores antidireitos antiambientalistas que enfrentan o antirracismo que confrontan o antirracismo que introduzem ciertas linguagens de género e de raça no debate da extrema direita que visam por sua vez o controle dos corpos das mulheres das pessoas com sexualidade dissidentes e pessoas racializadas somo-se a isso as propostas e ações voltadas para a legitimação da violencia de Estado contra esses grupos mas não só contra esses grupos o que nós temos observado em contraste com a experiência anterior brasileira é que para além desses grupos outros grupos que até então não tinham passado por esse processo de violência passaram a vivê-la viver a experiência de violência de violência política de violência disseminada na sociedade sobre a extrema direita o Brasil se coloca na contramão da nova onda progressista que moveu-se na América Latina nos últimos anos tristemente nós estamos neste cenário nós estamos na contramão mais do que isso a extrema direita no Brasil coloca em risco as próprias conquistas dessa onda progressista que se moveu a gente pode ver por exemplo agora o caso da Argentina tem um enfrentamento muito forte na região e o temor que se tem do que viveu ou que tem vivido o Brasil naquele país o crescimento da violência política o crescimento não só contra a vice-presidenta como nós vimos ali um atentado mas muitos relatos de ativistas de direitos civis de direitos humanos intelectuais tem mostrado o quanto que o espaço da polícia e do fascismo das polícias tem crescido no país ainda que sob regimes ou governos progressistas então a sombra brasileira ela é muito significativa para muitos países recentemente nós tivemos no México eu e Mara numa mesa de discussão e um dos grandes receios também dos mexicanos dos intelectuais mexicanos é o backlash do progressismo então essa essa sombra da extrema direita que o Brasil tem projetado para a América Latina é muito real muito significativa o que tem feito com que muitos intelectuais e críticos à militarização na região fiquem com dificuldades de pensar projetos emancipatórios tendo em vista que o problema das desigualdades da violência são os problemas comuns entre nós desta região latino-americana então eu diria para concluir que se de um lado nós estarmos falando sobre os avanços teóricos metodológicos epistemológicos também eu diria dessas teorias críticas decoloniais e interseccionais a realidade brasileira inclusive para o universo universitário que é onde eu colocaria o debate decolonial e interseccional num espaço mais avançado passaram também esse lugar as universidades onde se tem a produção do pensamento crítico e científico e capaz de absorver esses debates e promovê-los também estão sob ameaça não só com relação à retração ao desenvolvimento científico intelectual com a redução dos investimentos dos gastos universitários a gente acabou de ver uma ação do governo Bolsonaro em plena campanha retirando recursos dos institutos das universidades federais em plena campanha no segundo turno a gente imagina o que não está por vir neste futuro dramático que o Brasil vive não só por essas investidas do ponto de vista dos recursos mas também no que diz respeito às investidas contra a produção intelectual sobretudo essas teorias críticas ou marxistas decoloniais interseccionais feministas antirracistas certamente nós estamos diante de tempos bastante sombrios e o próprio espaço em que as teorias decoloniais interseccionais foram gestadas nesta nesta região ou pelo menos neste país também estes espaços também estão sob ameaças na verdade nós não estamos com nenhum outro espaço no país protegido frente ao avanço desse governo deste movimento que não é só um governo que é deste movimento bolsonarista que é na verdade uma forma de fascismo obrigada muito obrigada Flavia agora um pequeno diálogo entre as duas talvez Mara nos pode salvar um pouco do pesimismo da fala de Flavia e depois abrimos ao público pero Mara primeiro creo que tienes todavía agora sim vou activar creo que é muito importante o que a dito Flavia e acho que tem que terlo em conta sin embargo creo também que é importante seguir falando casi de la esperança já não como algo fantástico sino como uma disciplina é dizer como algo que todo o tempo temos que estar trabalhando é dizer como a esperança não como algo que que nace da inspiração sino que nace do trabalho e aí tem que me parece muito importante e é poner em relação o teórico com o que ha sucedido nos movimentos sociais creo que também minha esperança nasce de a possibilidade de multiplicar as acções que se podem fazer desde múltiplos movimentos sociais desde uma maneira distinta de fazer política que é capilar que já não é a forma de fazer política que consideramos antes a mais eficaz é de allí de onde procede também minha esperança então compreendo muito bem o que señala Flavia e por isso falava ao final dessas estruturas de explotação e devastação que parecem blindadas mas ao mesmo tempo me parece importante em um momento em que o individualismo fez tanta meia voltar a insistir na importância do coletivo por isso não somente me referi à interseccionalidade e à decolonialidade mas todo o impacto que teve o pensamento comunitário a possibilidade justamente de apostar a as alianzas a todas as formas de politicidade colectiva é isto digamos como o único que me parece a fuente da esperança ao final dizia bueno hay que ao contrario radicalizar a relacionalidade é a dizer evidentemente o que señala Flavia parece uma estrutura blindada e algo que não se pode horadar mas mas penso que um dos primeiros principais deste tipo de acción político como o bolsonarismo é que se rouba a possibilidade de imaginar futuros posíveis como que cierra todas as avenidas entendo o que tu señalas e creo que efectivamente o bolsonarismo é uma amenaza não somente para o Brasil sino para toda a região em seu conjunto e nesse sentido tem que multiplicar a possibilidade de fazer alianzas que sean transnacionales não pensar únicamente nos marcos do Estado nacion senão pensar nas resistências que seriam transnacionales há coisas que também nos han sorprendido no meio da pandemia do COVID as reacciones que gerou o assassinato de George Floyd foram impressionantes a gente desafió uma pandemia e se multiplicaram as resistências ao longo de todo o mundo e isso fez que todos os países de América Latina também começaram a pensar no próprio racismo o que quero dizer é que sempre há posibilidades que são insospechadas e por isso digo que há que praticar a esperança como uma disciplina como algo que é sistemático e que sempre nos deve levar a pensar não tanto de um ponto de vista realista realista crônico porque também creo que isso bloquea mas não todo o tempo estar como remozando o pensamento utópico mas que é consciente do inimigo que enfrenta o inimigo que enfrenta é por suposto macio enorme o que vejo constantemente nos momentos mais desesperançadores é que sempre existe a possibilidade de as micro acções colectivas que de alguma maneira que de alguma eu posso dizer fundamentalmente porque não é um debate é também a maneira como entendemos o político e tem muito que ver com essa ideia de apostar a lutas que sejam muito mais capilares voltar a colocar a micropolítica no centro que é um pouco o saber que têm todos esses movimentos feministas são saberes que foram aprendidos na micropolítica de base Gracias, Mara Fico muito feliz nós todas ficamos muito felizes em ouvir a Mara e como algo que me parece que norteia esse pensamento crítico mas também esperançoso move essa intelectual que também se comoveu com uma das autoras que eu trabalhei e que Mara se esforçou por trazer com mais efetividade para a América Latina que é a Lélia Gonzales Mara eu sempre que fico com essa visão pessimista eu me debruço sobre a Lélia Gonzales que escreveu num contexto de ditadura militar de autoritarismo de Estado num contexto de racismo estabelecido num mundo com apartheid enfim e essa autora também imaginou como tantos outros latino-americanos imaginaram cenários políticos inclusive um cenário político onde eu nasci um cenário político que já não tinha mais autoritarismo um cenário político em que as democracias estavam se reerguendo na região latino-americana inclusive possibilitando a emergência dessas teorias que nós estamos discutindo aqui sobre decolonialidade e interseccionalidade há que se ter esperança não é Mara isso é uma é algo que a gente trabalha como norte e eu acho que fica essa essa apresentação nossa aqui desse diálogo é Mara numa posição mais esperançosa talvez eu por situada neste país em que estas ameaças não são discursos mas elas já se estabeleceram já se enraizaram fortemente mas é muito importante estabelecer esse diálogo com essas transformações que tem ocorrido na região latino-americana em particular na América do Sul e as possibilidades de diálogo acadêmica política e o que está por vir com relação a esses esses impactos eu imagino especialmente do Chile especialmente da Colômbia especialmente da Bolívia e também porque não aqui na Argentina então esperamos que a produção dessa dessa região possa se fazer espelhar mais por esses países vizinhos do que o que nós hoje em dia podemos mostrar mas eu fico muito contente Mara de ouvir você e de me inspirar na sua na sua esperança Obrigada Muito obrigada e acho que agora podemos abrir um pouco o debate ao público tem que usar o microfone se não Mara não escuta quem quer começar com algum se escuta assim que diz que o único lugar digno do homem branco sobretudo no Brasil é o lugar de escuta onde fala eu gostaria pensar isso para tratar de fazer a pergunta apesar que não há lugar possível para o homem branco nesse momento e assim eu vejo mas eu gostaria de plantear aproveito a ideia de relacionalidade de Mara para encontrar uma brecha para al menos poder dizer algo e a pergunta é precisamente essa eu acho que no momento se entende o que diz Flávia e tem que é um momento de posicionalidade e de marcar posições bastante claras onde a relacionalidade não aparece então o lugar como se diz no debate brasileiro guiado por o lugar de fala é central e acho que tem seu momento mas o que indica Mara que em Colômbia talvez estamos em um momento mais relacional e não tanto posicional o que quiser não sei se seria possível pedir a vocês que falaram um pouco sobre posicionalidade e relacionalidade no feminismo negro porque latino-americano sobre todo porque é um tema permanente e acho que pode ser muito iluminador ouvir nesse momento sobre isso Mara queres falar primeiro bueno se quer de acordo ou seja não escuto tão bem mas mas acho entendido que a pergunta se focaliza que digamos tanto a interseccionalidade como o feminismo comunitário ou o descolonial adopta um lugar de enunciação en esse sentido uma posicionalidade clara é justamente entendendo que a maneira de erosionar o poder é desde uma posição subordinada nisso de alguma maneira o pensamento interseccional e também o pensamento do feminismo comunitário e do descolonial adoptariam essa posicionalidade o que me chamou a atenção de a pergunta é que ubicas a Flavia na posicionalidade e dices o que Flavia está planteando o está dizendo desde um lugar de enunciação preciso ou desde uma posição situada que é a de Brasil como se relaciona isto com o planteamento que o que trata de señalar é que a única maneira de desarticular esta estruturas que parecen tão blindadas é radicalizando uma perspectiva relacional e essa perspectiva relacional já não somente se refere a as categorias de as que estava falando da interseccionalidade fundamentalmente estes eixos de desigualdade grandes que seriam classe gênero e raza sino que também se está refirindo a interdependência constitutiva de o humano e está pondendo em relação justamente o mundo de o humano com o mundo de o no humano então se está refirindo também a as relações entre mundos é dizer está apuntando a luta contra as jerarquias não somente em termos de classe gênero e raza sino também a jerarquias entre mundos e cosmovisões mostrando que a crise de hoje não somente poderia entenderse desde essa perspectiva interseccional clásica que foi mais associada à interseccionalidade estadounidense que fala em termos de gênero classe e raza nas sociedades occidentalizadas sino que também apunta a pensar a crise civilizadora e justamente põe no centro o sostenimento da vida isso nos chama a aprofundizar essa perspectiva relacional por isso digamos me parece que a única maneira de contrarrestar por exemplo bolsonarismo radicalizando a relacionalidade precisamente porque vai socavar todos os binarismos sobre os quais está construindo um pensamento como o bolsonarismo que o que faz todo o tempo afianzar esses dualismos não sei se me explico é claro o que quero dizer sim creo que sim graças Mara obrigada obrigada pela pergunta muito boa do ponto de vista teórico eu diria um pouco pensando como Mara relevância tanto da posicionalidade quanto das relações nos próprios fundamentos da teoria que eu imagino que o debate a recepção do debate tanto sobre especialmente sobre interseccionalidade no Brasil foi bastante estreito e talvez o próprio debate quando ele chega na esfera pública especialmente via redes sociais já já nesse contexto de emergência de fascismos de extrema direita tornou o fortalecimento das categorias algo muito significativo eu diria a gente precisa situar a chegada ou pelo menos a ascensão desses debates no caso brasileiro em conjunto com essas transformações políticas pelas quais o país também passou pela ascensão das posições mais conservadoras pela sua visibilização pela sua possibilidade histórica de apresentação pública eu penso que aí neste contexto a tradução mais superficial das teorias interseccionais se deu a partir desse debate sobre posicionalidade e de reificação de categorias eu acho que isso precisa ser colocado também não só a chegada dessas teorias ou avanço dessas teorias no debate especialmente do mundo universitário exposto na esfera pública mas também o contexto em que essas teorias chegam nas diferentes realidades nacionais ainda que essas teorias muitas delas os seus desenvolvimentos quebrem com o pensamento ancorado nas nações é certo que essas configurações nacionais também estruturam um pouco como o debate aparece então eu responderia um pouco nesse sentido mas também responderia no sentido que a Amara apresentou o problema da posicionalidade está posto não só na conformação mais recente do que a gente tem como as autoras ou as criadoras do conceito de interseccionalidade mas também quando a gente faz uma genealogia de autores que não necessariamente se posicionaram ou não estavam nem vivos nesse contexto em que a decolonialidade emerge como um termo e depois como uma teoria mas esses autores anteriores e que hoje são lidos ou relidos como decoloniais autores latino-americanos eu vou colocar em particular aqui dois autores brasileiros que podem ser tratados como um daqueles precursores da decolonialidade no Brasil que é o Guerreiro Ramos e a própria Lélia Gonzalez na perspectiva dessa discussão sobre posicionalidade o Guerreiro Ramos faz uma crítica às ciências sociais problematizando o lugar ou a posição do objeto nas ciências particularmente dos grupos negros ele estava tratando da questão negra mas poderia ser extrapolada para todos os grupos racializados o modo como a ciência ao tornar esses grupos ao estudar esses grupos como objeto quais os impactos que isso tinha uma dessas reflexões essa reflexão me parece ela é muito pertinente ao debate decolonial em particular justamente porque traz essa linha importante da reflexão sobre a posição da construção do objeto nas teorias das ciências sociais e também nas teorias críticas ele estava fazendo uma crítica ao próprio marxismo aos autores marxistas que estudavam grupos racializados então eu penso que o problemático da posicionalidade tem a ver nessas teorias com a forma como a ciência especialmente positivista e também porque não é um marxista lidou e lida com análise desses grupos mas eu também diria como o Mara colocou que o temática da posicionalidade se apresenta no lugar de enunciação e aí eu lembro da própria Lélia Gonzales no texto racismo sexismo no Brasil em que ela problematiza o lugar das pessoas que são também produtoras de conhecimento dessa relação e aí a temática da relacionalidade talvez ganhe um espaço que é ao se questionar a posicionalidade ao se problematizar a posicionalidade seria possível então reestabelecer ou estabelecer um diálogo que talvez envolvesse a horizontalidade ou que envolvesse a possibilidade real de diálogo então nesse texto em particular ela faz uma crítica à forma como as mulheres negras se tornam objetos de investigação mas elas não podem estar à mesa tratando dos temas sobre os quais elas conhecem e ajudaram a construir o conhecimento acadêmico então eu diria que nas duas teorias o problema da relacionalidade da posicionalidade estão presentes elas trazem reflexões muito importantes e eu diria que a reflexão a base comum dessa reflexão que envolve o problema da posicionalidade da relacionalidade ela se remete ao Fanon eu acho que o que há de comum nessas duas é o fato delas terem serem tributárias ao pensamento fanoniano e o modo como ele coloca a construção do outro ou a impossibilidade da construção do outro frente à hierarquização dos grupos e mundos racializados ou seja o efeito do colonialismo nas posições dos grupos e na construção dos sujeitos neste mundo então eu penso que é o equilíbrio da discussão sobre relacionalidade posicionalidade e o que faria convergir do ponto de vista dos fundamentos dessas duas teorias é a sua fonte que seria essa fonte fanoniana muito obrigada há lugar para encarnação sim por favor muitas gracias muito obrigada Mara Viveros e Flavia Rios me ha gustado muito Mara que partes do colectivo como constitutivo para o interseccional não sei se me oures bem sim acho que pode sacarte a máscara também porque Mara me ha gustado muito que has dito não me oures que me ha gustado muito que que has dito que o colectivo é o constitutivo para o interseccional has dito o modo constitutivo para a interseccionalidade interseccionalidade eu acho que no norte a interseccionalidade se está debatindo muito desde uma perspectiva e norte digo aqui Europa agora não sei não te ouro não 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 ou seja é que não te estava escutando bem eu havia señalado que o colectivo era constitutivo da interseccionalidade sim Exato e digamos pensando o interseccional como um modelo no contexto por exemplo europeu no qual se volta a individualizar eu acho que o que o que o que habéis planteado é que vai mais além de o interseccional digamos as lutas feministas na América Latina a nível também e me ha gostado muito também que has falado dos hechos digamos de toda uma história de resistência de toda uma infraestrutura que se tem e eu acho que estamos em um momento em que essa infraestrutura é potente é muito potente por o qual há uma direita digamos necropolítica também que se a armar como se é armado sempre e eu acho que há uma parte dentro de tudo isto que é e aí vou ser marxista é o capital ou digamos o rol de os medios também dentro deste entramado que é tan forte que chega a criar de novo acesso a uma infraestrutura tradicional do político dentro do paradigma nacion estado creando e agora parto também do que está sucedendo na Europa ou na Itália que está sucedendo e que está sucedendo em outras partes por o qual se torne a pronunciar uma ideia de o colectivo nacional racializado branco racista etcétera misógeno etcétera então na verdade a minha pergunta e é uma pergunta que me cuesta também ponerla é eu creo que tem que seguir o caminho que vocês plantearam e tem que seguir com a infraestrutura que se tem criada então mais que tudo quero saber ou me interesaria saber como veis vocês a parte da infraestrutura dentro também Flavia has falado do racismo institucional na academia como se construiu esse ser hegemônico racializado que também apropia os discursos dos movimentos sociais neste momento como seguimos com essa infraestrutura criando refortalecendo porque o que nos queda digamos o que frustra é quando há eleições e de repente se recrea digamos um governo de esta donação que tem digamos digamos é o que decide nesse momento e temos muito pouco acesso a o que é a infraestrutura digamos sendo muito materialista a este nível como veis que parece partículas de las frases pero não posso seguir a conversa se alguém traduz o que se disse se repita que tem o microfone porque escuto palavras não posso ter uma ideia clara do sentido da frase talvez tentes com este microfone que parece funcionar perdão quero muito cortito era uma pergunta sobre a materialidade e a infraestrutura eu creo que temos avançado bastante em alguns contextos e que é por isso que temos uma resposta também muito forte mas o que me chama a atenção é quanta gente segue com o tema de ser misógenos directos racistas directos e como digamos em um contexto digamos partindo por exemplo do contexto de Itália onde também a classe media que se vê liberal etc diz ah pero se não é tão mal esta senhora fala muito bem muito vamos a tentá-lo então e também o tema de recrear o colectivo em base a lo que é digamos uma hegemonia nacional blanca heteropatriarca etc então mais bem falar sobre a infraestrutura que se está planteando ou que estamos planteando como se pode digamos a nível material como podemos seguir a nível de apoderarse de os medios e de das infraestruturas que há flávia queres responder tu primeiro depois eu tenho tempo de entender mais sim ok muito obrigada pela pergunta é muito importante essa abordagem material é sobre isso que nós estamos também falando aqui eu imagino eu imagino que Mara quando estava fazendo uma reflexão sobre o caso da Colômbia e os desafios não é à toa que uma mulher quilombola das classes populares que tinha vivido todas as experiências de violência como Francia Marx se aliou ao Petro num projeto nacional ela também se candidatou por exemplo a presidência da república se apresentou na política disputando as estruturas institucionais do estado colombiano então me parece que esse projeto de construção via estado que também tem essa característica de reforma que me parece que é a característica hoje dos estados nacionais latino-americanos eles se envolveram toda a radicalidade que eu imagino ser produzida na região ela não tem um veio hoje nesse contexto de final do século 20 em diante de revolução de transformação de quebra de estado de transformação de tomada de poder revolucionária não me parece ser essa experiência recente dos países latino-americanos toda a radicalidade indígena afrodescendente das esquerdas políticas que passaram a dialogar com mais intensidade da segunda metade do século 20 para cá elas têm adotar uma estratégia via democracia liberal essa é uma característica nossa recente de trabalhar nos marcos do liberalismo com uma linguagem que envolve utopia que envolve termos revolucionários em termos discursivos mas não consegue deslocar dos discursos para as práticas tampouco consegue imaginar estruturas que garantam efetivamente uma transformação revolucionária se não apenas reformas então nosso horizonte hoje ele é um horizonte reformista nos marcos de um estado liberal com um projeto liberal uma vez que o próprio liberalismo nunca conseguiu se constituir como força política na região então o discurso mais radical ele acaba se estabelecendo assim em em coexistência a essas esses caminhos liberais estão discursos em favor da vida em favor da do enfrentamento do estado mas não contra o estado querendo lutando para que o estado garanta a vida então me parece que é esse ainda que Mara esteja colocando um marco interessante que é mais comum entre as comunidades indígenas e os movimentos indígenas no Brasil e até quilombolas mas não tão comum nos marcos de debates urbanos onde fica a maior parte da população brasileira e onde e que decide acaba que por decidir os projetos nacionais que acaba por decidir a configuração do que seria o estado nacional apesar desse marco que ela apresenta comunitário eu vejo pouco poucas possibilidades concretas materialidades por exemplo no Brasil desse marco exceto nesses projetos indígenas e quilombolas voltando para a questão da materialidade eu imagino que neste marco reformista e dentro da democracia liberal esses movimentos entenderam que a sua organização política extra-estado ou em confrontação com o estado não seria suficiente para garantir essa materialidade daí porque esses movimentos têm lutado para ingressar cada vez mais nos partidos políticos disputarem o próprio espaço do partido político dos partidos políticos de modo geral que já são estruturados dentro dessa lógica patriarcal muito forte o patriarcalismo dos partidos brasileiros e o racismo são muito determinantes da própria lógica de operação deles mas a despeito disso esses movimentos têm tentado não conseguido tão efetivamente mas tentado disputar a materialidade desses partidos e a possibilidade também de entrar de uma partilha do poder político nesse contexto muito forte em que a extrema direita se posiciona se posiciona e se estabelece então eu diria que essa materialidade olhada que é a partir do Brasil ela tem muito esses vínculos como vamos trazer as populações indígenas para o parlamento vamos trazer esses discursos esses projetos as populações LGBTs que ia mais negras quilombolas enfim então elas estão ainda ancoradas na hora que ela chega na institucionalidade elas se vem elas se deparam esse discurso mais radical se depara com essa estrutura dos marcos liberais e da democracia liberal então vejo um pouco nesse sentido Mara não sei se você ouviu bem querida Flavia bueno gracias por por la resposta eu acho que para continuar em dois perspectivas um pouco distintas diria eu diria que hoje pois definitivamente desde a minha perspectiva se está ampliando o marco do debate há coisas por exemplo que não faziam parte da agenda política das discussões políticas em colombia até seis meses e que hoje estão no debate público entre outras coisas o racismo o racismo que suscita também a presença de uma vicepresidenta negra há pouco se fez uma movilização ao mês do governo de Petro 26 de setembro passado se fez uma movilização e algumas de as pessoas manifestantes expressaram e foram gravadas manifestações muito fortes de racismo eu acho que a raiz dessas expressões se han dado debates públicos sobre a existência ou a inexistencia do racismo de colombia que me parecen importantes em um país onde o racismo era pensado como algo que era de outros países que não era algo colombiano por primeira vez é um tema que se conversa em as famílias em as universidades e em muitos espaços eu acho que nesse sentido o que está sucedendo se está horadando esse sentido como um racista por menos se estão planteando perguntas sobre esse sentido como um racista eu acho que também o que está sucedendo nas universidades mulheres a raiz das denuncias de acoso sexual estão mostrando que já o silencio das mulheres é uma questão do passado e que hoje os professores se sentem digamos completamente interpelados por essas novas generações de mulheres que já têm outra sensibilidade por exemplo frente ao acoso sexual dizer eu o que vejo é uma multiplicação de situas onde hoje se estão questionando as coisas digamos como o status quo em termos de raza em termos de gênero de sexualidade então esses movimentos me parecem importantes porque a pergunta também é como se pode ampliar eu acho que uma das maneiras de ampliar é multiplicando justamente os debates sobre esses temas transformando a agenda política que se está discutindo o que hizo Francia Márquez de alguma maneira foi poner uma agenda que é muito comum para as pessoas que trabalham no âmbito comunitário na política institucional e eu acho que poner a conversar os políticos institucionais sobre uma agenda que havia sido construído no movimento comunitário é uma ganância independente de que genere polarizaciones é a dizer hoje se está discutindo e nesse sentido também se está mudando o sentido comum de que significava o político pensar em construir um plan nacional de desarrollo desde as regiones também é uma ventana de posibilidade para digamos construir de outra maneira era um plan nacional de desarrollo ou seja eu acabo de chegar de um coloquio de estudios de gênero na Universidade de Antioquia e a universidade havia passado por uma semana muito difícil a propósito de temas de acoso sexual en universidades com muitas polarizaciones entre outras coisas que muestran também os desencuentros generacionales as dificuldades que têm os professores maiores de entender as estudiantes jovens que não entendem por exemplo esse sexismo sistêmico como também as universidades são estruturalmente racistas e estruturalmente sexistas mas hoje se está falando disso que eu penso que digamos se estão colocando e isso parece que são corpos isso é muito material é a dizer os corpos nas mobilizaciones me parece que estão também dando-lhe uma textura muito material a os conflitos e são corpos novos que estão também hoje nas calles e no debate público mira que o que estamos dizendo efectivamente está impregnado de as coisas que você está vivendo em Brasil e que eu estou vivendo em Colombia e isso mostra a importância dos pensamentos situados me parece que pone presente também a necessidade de generar este tipo de diálogos para hablar desde distintos lugares sé lo que está sucediendo en Chile pero também estuve en Chile en el momento del proceso de la acción del texto constitucional e também me impresionava la politização de las pessoas mais jovens e como temas que antes eram del mundo privado hoje já eram temas de debate público eu creo que ha habido cambios es de todas maneras pese a no del plebiscito hay es decir no estamos en mismo lugar que antes si cuánta gente sigue siendo misógina racista cómo se multiplican los discursos de odios eso es una realidad pero al mismo tiempo me parece que hoy existen también múltiples escenarios que se convierten en escenarios pedagógicos donde se está pensando por lo menos están desnaturalizando las violencias ligadas al racismo al clasismo al sexismo y eso es importante bueno muchísimas gracias Mara y Flavia también por este comentario y creo que es un buen punto ya de terminar este debate seguimos terminamos con un cierto optimismo pero una esperanza como disciplina como dijo Mara que me gustó mucho bueno muchísimas gracias y un gran aplauso también por la capacidad de moverse entre diferentes lenguas que no es fácil también espero que me hayan escuchado de la mejor manera yo a veces estuve dificultada de escuchar pero practicamos la escucha y eso es importante muchas gracias funcionó muy bien y felices de por lo menos tenerte con nosotros por la pantalla y eso de los varios idiomas tenemos una convivialidad que funciona muy bien en Mesila entre español portugués y inglés y a veces incluso alemán así que y creo que por eso incluso por eso ha sido un buen momento de iniciar este congreso de bueno muchísimas gracias otra vez a todos también por las preguntas interesantes y bueno nosotros seguimos mañana o hoy con una recepción y Mara seguimos en contacto y seguramente con Flavia también estás en contacto y muchas gracias otra vez muchas gracias 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 Gracias.